Hola, en el vídeo de hoy vamos a resolver un problema sobre la función semiperbólico, que está definida de este modo para todos los números reales. Entonces, en el apartado A tenemos que demostrar que esta función actúa como una milleción entre los números reales, de R en R. Entonces, para demostrar el apartado A, vamos a calcular la derivada del semiperbólico. Sería la derivada de la exponencial, la derivada de esta exponencial añade un menos que tenemos que poner aquí, por eso cambiamos el signo, partido de 1. Esta función, como bien sabréis, por los dos puntos de teoría, es justo la función coseno hiperbólico de aquí. Esta es la relación que existe entonces entre el seno y el coseno. Es facilísimo comprobar que esta función es estrictamente positiva para todos los números reales de aquí, porque ambas funciones exponenciales son estrictamente positivas. Así que esta función es estrictamente diferente. Ahora, vamos a fijarnos en el comportamiento asintótico de la función seno hiperbólico. Cuando X tiende al más infinito, esta exponencial tiende al más infinito, mientras que esto de aquí tiende a cero, debido a este menos que hay aquí. O sea que el comportamiento es que la función seno hiperbólico se va al más infinito cuando X tiende al más infinito. Y en el menos infinito, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando X tiende al menos infinito, esta exponencial se va al cero, mientras que esta de aquí se va al más infinito. Como aquí tenemos un menos delante, aquí tenemos que poner un menos infinito. Entonces, la situación es la siguiente. Aproximadamente, la gráfica del seno hiperbólico va a ser al menos. En el cero vale cero, es estrictamente reciente en todo R, por aquí se va al más y por aquí al menos. Además, podéis comprobar fácilmente que se trata de una función impar, o sea que la gráfica es simétrica respecto del R. Entonces, esto nos da una pista de que efectivamente la función va a ser una adhesión. ¿Cómo lo podríamos hacer con más rigor? Pues, dado cualquier punto, es evidente que va a haber un punto donde el seno hiperbólico valga más que esta cantidad, yéndonos lo suficientemente a la derecha, por esta condición de aquí. También va a haber un punto donde la función valga menos que ese punto, por esta condición de aquí. Entonces, luego basta aplicar el teorema de los valores intermedios para funciones continuas. Si hay un sitio donde vale más que eso es cero, y otro donde vale menos, por medio debe haber un punto donde venga igual, puede haber uno más de uno. En este caso solo hay uno, porque la función es estrictamente diferente, lo cual asegura, de golpe, que la función sea inyectiva. O sea que, uniendo estos argumentos que os comento, pues se puede escribir con todo detalle que, dado un x sub cero en R, existe un único punto x sub cero tal que el seno hiperbólico de x sub cero sea x sub cero. Lo cual demuestra, ya digo, que la función es realmente una brillación. Y como tal, entonces tiene inversa. Pues, a la función inversa, que vamos a representar aquí en función de la variable y, aprovechando este dibujo, pues se le llama argumento de seno hiperbólico de y. Y estaría definida, pues, de este modo. El argumento de seno hiperbólico de un número y es el único x que mediante seno hiperbólico se transforme. Y esto resuelve el apartado A. Continuamos con la resolución del ejercicio. Vamos con el apartado D. Vamos a calcular la derivada de la función inversa del seno hiperbólico. Ya hemos visto que se le llama argumento de seno hiperbólico. Entonces, vamos a tirar un instinto y vamos a calcular la derivada del argumento de seno hiperbólico en y sub cero. Para ello vamos a utilizar el teorema de la derivada de la función inversa, que relaciona la derivada de la inversa con la derivada de la función directa. El teorema es que la derivada de la inversa, de este menos uno, es uno partido por la derivada de la función directa en el punto que se transforme en el sub cero. Aquí tenéis un esquema de lo que estoy diciendo. La derivada de la inversa aquí es uno partido por la derivada de la directa aquí. Entonces, como ya hemos visto antes, la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. Luego la derivada del seno en el punto de x sub cero sería uno partido por coseno en el punto de x sub cero. Coseno hiperbólico. Ahora necesitamos la siguiente fórmula que es típica, una fórmula típica que se estudia cuando se introducen en teoría las funciones hiperbólicas. Esta es la relación que existe entre el coseno y el seno hiperbólico. Y la vamos a utilizar. Fijaros que vamos a seguir por aquí abajo. Utilizando esta cantidad podemos poner que el coseno hiperbólico sería uno más el seno hiperbólico al cuadrado raíz cuadrada. O sea, solo despejando el ático semiperbólico en términos del seno hiperbólico. ¿De acuerdo? Como seno hiperbólico de x sub cero es mi sub cero, pues esto queda uno partido por la raíz de uno más mi sub cero al cuadrado. De manera que obtenemos la fórmula de la derivada del argumento semiperbólico. Pero como esto es verdad, para cualquier y sub cero que yo fije, pues podemos escribir la siguiente forma. Y a la vida para todo el número. Así que la derivada del argumento del seno hiperbólico de y es uno partido por la raíz de uno más y al cuadrado. Vamos con el último apartado. Tenemos que demostrar que el argumento del seno hiperbólico es justo esta función. Entonces, os recuerdo que en el apartado B demostramos que la derivada del argumento del seno es uno partido por la raíz de uno más x al cuadrado. Aquí hemos puesto la variable y, me lleva la variable y. ¿Qué es lo que vamos a hacer para demostrar esto? Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bien, vamos a demostrar que esta función tiene la misma derivada que el argumento del seno hiperbólico de x. Y, aparte de que las derivadas son iguales. Vamos a comprobar que en el cero vale lo mismo que el argumento del seno hiperbólico, lo cual es algo trivial. El seno hiperbólico de 0 es 0, muy fácil de ver, y ese en 0 es 0. O sea que, este es muy fácil de verificar, y este lo vamos a dejar como ejercicio también. Consiste en venir aquí, derivar respecto de x, manipular y ver que sea. Entonces, comprobando estas dos condiciones, se obtiene que la función f es exactamente igual que esta función de aquí, puesto que tiene la misma derivada y hay un punto en el que verifico. Con eso os habíamos demostrado el apartado del seno y concluimos el ejercicio.